¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? En Estopsida se nos ha dejado con cero euros de parte del Ministerio. Entonces podemos seguir con algunos proyectos que hemos ido recomponiendo un poco nuestra actividad en función del dinero que recibimos de la Generalitat que también ha recortado y del Ayuntamiento que también ha recortado. Pero por parte del Ministerio ahora mismo ha sido drástico, en particular con Cataluña. La retallada es más del 90% porque de hecho nos han dejado con solamente dos entidades que no trabajan con usuarios. Entonces no se dirigen directamente a las personas, es más de investigación, los que han recibido un poquito de dinero aquí en Cataluña. Pero las otras entidades que trabajamos con las personas, pues intentamos tener más socios y más personas que contribuyan al trabajo que hacemos. porque realmente es muy difícil ahora de mantener los proyectos que tenemos y de asistir a las personas que lo necesitan. Hay un repunte, sobre todo en el tema HSH, de hombres que tienen sexo con hombres. Hay un repunte. Y la situación no es como para recortar tanto. Es un problema de salud pública porque no es solamente un tema de SIDA. Hay todos los temas relacionados con las enfermedades de transmisión sexual. Hay temas de tuberculosis, temas de otras enfermedades de transmisión sexual. y están vinculadas a todo este sistema de salud pública que ahora mismo la prevención está muy maltrecha porque realmente nos va a costar seguir dando el apoyo. Por ejemplo, teníamos un programa en Stop SIDA que era de enviar materiales de información, de prevención en todo el Estado español. Pues ahora mismo este programa se va a cerrar porque no hay dinero para seguir con él. Entonces vamos a seguir. Hemos centrado nuestra actividad desde ahora sobre los usuarios porque para nosotros lo importante es que las personas encuentren un interlocutor, una persona que les pueda acompañar y alguien que se preocupe por su salud. Pues sí, yo creo que sí. Hay una información ahora mismo que circula mucho demasiado que si uno se infecta del HIV SIDA pues va a tomar pastillas y con esto de tomar pastillas ya es una enfermedad crónica. Es una información medio equivocada porque de hecho hay enfermedades que se desarrollan por la presencia del virus en una persona seropositiva y estas enfermedades que vienen de por la situación de la infección del HIV pues de esto no se habla. Pero las personas que viven muchos años ahora con el tratamiento pues van desarrollando otras enfermedades. No es una enfermedad crónica como una enfermedad del corazón, una enfermedad de las articulaciones. No, no, es que vienen y se añaden otro tipo de problemáticas a medio plazo. Es un tema que nos preocupa mucho porque realmente son personas que ya están discriminadas. Entonces, discriminadas como mujeres, discriminadas como lesbianas o transexuales y todas esas discriminaciones, además, si viene una HIV SIDA dentro de estas discriminaciones es otra discriminación más. Y eso es un problema porque una persona discriminada no acude a la información, no se informa correctamente y después no va a tomar las medidas de prevención correctas. Entonces, para nosotros es uno de los temas importantísimos y vamos a seguir trabajando. De hecho, en cuanto hemos recibido un poco de dinero hemos reimplantado una parte del proyecto que se ocupa de transexuales y de mujeres. Para ser honesto, ha mejorado muchísimo en 30 años. La situación no es la de hace 30 años donde la gente era peor que la peste. Pero no, no, es que sigue una discriminación. Creo que incluso dentro de los colectivos que están más concernidos por el problema sigue habiendo una cierta dificultad de abordar el tema y de relacionarse con seropositivos o con personas que ya desarrollan la enfermedad. Es que se les aparta y para nosotros es importante que sobre todo en el colectivo LGTB tengamos una actitud muy de acompañamiento de asistencia a esas personas que lo pasan mal.